La noticia nos lleva hasta Brasil, atención lo último de la información, noticias internacionales, noticias de una terrible tragedia que ha ocurrido hace instantes en Brasil, este avión que ustedes ven en pantalla en estos momentos se ha caído, ha caído el avión en un lugar en Brasil, les digo en estos momentos el nombre porque es una noticia que está ocurriendo en desarrollo, ha caído en toda la zona urbana, en una zona urbana en Brasil, estamos trabajando ya en la información, repetimos, en Canal Globo informa que el avión que se estrelló en piedra en el interior de San Paulo, llevaba a bordo más de 4 tripulantes y 58 pasajeros, la tragedia está todavía en proceso, pero de verdad que son imágenes impactantes de las que podemos mostrarles a esa altura de la tarde, repetimos la noticia sobre esta tragedia en Brasil, repetimos de verdad, terrible, las imágenes que les estamos mostrando en estos momentos, una persona, un aficionado logró captar el preciso momento en que este avión, digamos comercial, se podría decir hasta el momento, llegaba a 58 pasajeros, ha caído, imágenes de la tragedia que ha ocurrido en Brasil, parte de las imágenes, este avión ha caído en una zona residencial y la población, según la información, en Viedo, en Viedo es, la tragedia de verdad, increíble, las imágenes que estamos publicando, imágenes que llegan a través de las redes sociales y la estamos comentando con todos ustedes, el preciso momento de esta terrible tragedia, aproximadamente 58 personas a bordo, según reportan, en Brasil, una de las tragedias que no se veía desde hace mucho tiempo en el ámbito aeronáutico, y bueno, ver las imágenes impactantes, impactantes, vamos a ver, más imágenes que están llegando del momento de la caída de este avión, repetimos, más de 50 personas, según lo que se puede informar a esta altura, de la tarde, hora peruana, 12.45, el avión caía de esta manera, y la noticia ya está siendo tratada por los diferentes medios de comunicación, repetimos, una tragedia, la que ha ocurrido en Brasil, y la situación, ahí sabemos, de verdad, que son imágenes impactantes, más de 50 personas a bordo, según se refiere la información a esta altura de la tarde, de la tragedia, en Brasil, de verdad, que son imágenes que no se ven desde hace mucho tiempo, en realidad, el sistema comercial de aviación, terrible, terrible, vamos a ver con más imágenes que nos están llegando en estos momentos para todos ustedes, es increíble ver estas terribles imágenes, que le estamos compartiendo a esta altura de la tarde, la situación, ahí lo vemos, el avión, está cayendo, esto ha ocurrido en Brasil, según la información que se viene ya revisando, ha caído, ha caído sobre, más imágenes, tenemos más imágenes, señores, más imágenes que estamos verificando y revisando con ustedes, terrible, de verdad, ver estas imágenes, 58 personas se iban a bordo, según la información que se está reportando en los medios de comunicación brasileños, una tragedia, que está ocurriendo en Brasil, imágenes, ese es el momento exacto, según la información, al parecer, sería, uy, ahí cayó, y ahí lo vemos, y explotó el avión, entonces, terrible, de verdad, no se ve un accidente así, desde hace mucho tiempo, en el tema comercial, si es que ya se puede confirmar, que es un avión comercial, llevaba 58 pasajeros, 4 tripulantes, y ha caído, un avión, entonces, se estrelló en Piel, 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 en el interior de San Paulo, impactó viviendas, está siendo consumido por el fuego, en estos momentos, la información, vamos a ir, minuto a minuto, actualizando, este es el lugar, donde cayó el avión, según la información, con 58 personas a bordo, según lo que se ha podido conocer, hasta esta altura de la tarde, hora peruana, 12 y 48, estamos informando en vivo, esos son aficionados, que han podido grabar el momento exacto de la caída, que ya tendrá que investigarse, respectivamente, ¿no?, increíble, increíble ver estas imágenes, de esta tragedia ocurrida en Brasil, si, seguimos actualizando, la información, increíble, increíble ver estas imágenes, aficionados, que han visto caer un avión, ha explotado, según refiere, hay 58 personas a bordo, entre pasajeros, y 4 tripulantes, según lo que se ha podido conocer, a esta altura, de la tarde, 12 y 49, punto, estamos en vivo, en directo, repetimos, según la información, imágenes, que están llegando, a través de las redes sociales, en la cual se puede visualizar, el terrible desenlace, increíble, de verdad, ver, estas imágenes, 58 personas a bordo, según lo que está informando la televisión brasileña, el avión, según se refiere, en redes sociales, a esta altura de la tarde, el avión, que acababa de estrellarse, en San Paulo, Brasil, tenía capacidad, para 68 personas, según la información preliminar, se habla de 58, con 4 tripulantes, está pendiente, la revisión, por parte de las autoridades, locales, pero, las imágenes, son impactantes, un vuelo, de Boepaz, con destino a San Paulo, en el sur de Brasil, se estrelló al norte, de la ciudad, con 62 pasajeros, según reporta, alerta 24, bastante, más imágenes, del momento, que ha sido captado, la caída, no me olvidó, y lamentable explosión, de este vuelo, según la información, señores, se habla, de 58 pasajeros, con 4 tripulantes, caído el avión, de verdad, que, estamos recuperando, más información, la tragedia, ha ocurrido, en Brasil, el vuelo, 2283, de Boepaz, se estrelló, en San Paulo, Brasil, aún todavía, está pendiente, información, de víctimas, pero, se especula, o se informa, que el avión, tenía capacidad, para 68 personas, ¿cómo andan? ¡Eta porra gente, el avión, caió aquí, ¿eh? Aquí, en la capela, mano. Gracias a la tecnología, se puede visualizar, estas imágenes, que lamentablemente, nos hablan, de esta tragedia, ocurrida, en Brasil, el avión, ha caído, en una zona, residencial, como pueden ver, las imágenes, bueno, preliminarmente, según la información, se está hablando, de 68 personas, que, eh, tiene capacidad, el vuelo, sin embargo, vamos a ir, actualizando, la información, eh, conforme, vaya llegando, a través, de la redes, tragedia, en Brasil, señores, esperemos, según refiere, en primeras investigaciones, el avión, tendría, 58 personas a bordo, en cuanto a tripulantes, sin embargo, se sigue, actualizando, minuto a minuto, pero que increíble, eh, ver, estas imágenes, sólidas, ¿no?, de verdad, de cómo, un avión, de cómo un avión, que viene cayendo, da vueltas, cae, se desploma, a tierra, así está la situación, entonces, más de 50 personas, estarían, en el avión, 58 personas, a bordo, según lo que se ha podido, conocer, hasta esta altura, de la tarde, nosotros vamos a regresar, cualquier momento, con más información, pero son imágenes, impactantes, que ha ocurrido, en Brasil, lo terrible, que ha sido esta caída, de este avión, según refieren, informaciones, eh, locales, según la cadena, de televisión, brasileña, llevaría, 58 personas, a bordo, y, cuatro tripulantes, según lo que se ha podido, conocer, eh, respectivamente, ¿no?, verdad, increíble, más imágenes, más imágenes, de verdad, que son, estamos tapando, alguna cogida, porque, hay que censurar, algunas cositas, por el tema, del Facebook, pero, esta, ah, ya, esta es una persona, vamos a poner este video, vamos a poner este video, para que se pueda ver, la magnitud, de verdad, increíble, como ha ocurrido, esta desgracia, esta desgracia, seguido, según refiere, la información, preliminar, se habla, de, de, a bordo, a bordo, se está, a la espera, de poder tener, más información, guau, pero, esperemos, vamos a ver, acá tenemos un video, vamos a ver, este es el momento, exacto, de una señora, que ve, por su ventana, que se ha caído, un avión increíble, ah, estar en tu casa, en tu ventana, y ver, que se ha caído, es que ha caído, un avión en tu patio, increíble, de verdad, dramática, las imágenes, la señora, está pidiendo, por sus hijos, que aparecerán, están jugando, esperemos que no, que, que, que todo, Dios, de verdad, increíble, ver, estas imágenes, impactantes, de todo ello, ir, estar en tu casa, con la tranquilidad, y que, culmine, tu día, de esta mañana, repetimos la noticia, de este momento, ha caído un avión, en Brasil, nosotros vamos a regresar, con más, detalles, en cualquier, momento, increíble, increíble, increíble. ¡El avión caído! ¡El avión caído! ¡El avión caído! ¡Caí! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!